De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mi herida De a poco me mostraste tú el camino ¿Todo, todo lo puedo en Cristo que me reconforta? ¿O todo lo puedo en mi poder? ¿En mi sabiduría? ¿En mi dinero? ¿En mi dinero? Veamos, veamos Ah, si no creemos Pongámonos en esas situaciones Y después honradamente Y con la manito en el corazón Veamos cómo nos iba Cuando le decíamos Todo lo puedo en ti Señor A cuando le decía Todo lo puedo en mí Bien Y eso nos va ayudando Esta palabra me va ayudando A que yo pueda ir confiando más en el Señor Me va mostrando más el verdadero camino Me va alimentando mi alma Ahí mi corazóncito Para que yo pueda hacer frente Como dice el león rugiente Que está ahí para devorarme El mundo que quiera abrazarme para él Y que me olvide del Señor De la vida Que me olvide de todo Y que viva según lo que yo quiero Y que da lo mismo Si al otro le importa algo o no Si no, vive tu feliz Vive tu vida Ser libre En ese libertinaje hermano Así que esta es la palabra Que me ayuda a estar firme A ser firme, firme, firme Y vamos a ver hoy día Que va siguiendo ¿No es cierto? En esta ayuda En este Terminando ya A nuestro filipense Al final Veamos cómo Y qué nos va diciendo Al final A tu amado país A mi amado país A ti como persona A mí como persona Y dice Mi Dios En Filipenses 4.19 Mi Dios Que es rico Atenderá con generosidad Todas sus necesidades Por medio de Cristo Jesús Palabra del Señor Palabra del Uno Se queda ahí Con una alegría Con un sentimiento De gozo Con esta palabra Mi Dios Que es rico El misericordia Atenderá todo Con generosidad Todas nuestras necesidades Por medio de Cristo Jesús Ahí está Él El camino Para llegar Pero entreguemos Él sabe Nuestras necesidades Él quiere ayudarnos Pero si nosotros No lo dejamos No Se queda ahí Triste Queriendo golpear Ahí Como golpea Siempre Esa puerta Ese corazoncito Tuyo Porque Él no lo puede abrir ¿Por qué? Porque esta puerta Está sin chapa La chapa La está por dentro Él no puede decir Pum Abro Y entro No Él Volpea La puertecita De tu corazón Hermano Querido Golpea Y te dice Te amo Te quiero Quiero ayudarte Quiero sacarte adelante Quiero llenarte De mi amor De mi paz Pero Ahí estamos Sí, bueno Ya entra Pero cuando Él me empieza A mostrar El amor Y me empieza A mostrar El caminito Que yo ando Y que no es el mejor Y él con mucho amor Nos va haciendo Mostrar el camino Ah no Ya Señor Ya está Un ratito Mañana de nuevo Entonces No Siempre El Señor Siempre Atenderá Con generosidad Todas sus necesidades Por medio de Cristo Jesús Todas hermanas Todos Dice su generosidad Ya Y por ahí Una hija En un retiro Por ahí Le tocó El tema De Un taller Del 10% A la iglesia Y realmente Quedó Pero en papá Ay que rico Y empezó a darlo Y Gracias a Dios Tenía un buen pasar Tiene un buen pasar Y era bastante Y Y Y bueno Pero Sentía que había que hacerlo Con amor Y El Señor Se dio cuenta Y que Un poquito a poco Multiplicaba Multiplicaba Y ayudaba Ayudaba Y el Señor Multiplicaba Y era la primera Y decía Oye Oye Sí Da 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 Señor Pero dalo con amor Ah Así que hermano Con generosidad Tú no te das cuenta Todo lo que Él Te va devolviendo En el tiempo Que tú lo necesitas Así que Digámosles Jesús Señor amado mío Ayúdame A confiar Cada día más En tu providencia ¡Gracias! 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 Mi Señor Digno Digno Lo soy De que entres En mi casa En mi casa Más una de tus palabras Me sanará Más una de tus palabras Me sanará ¡Gracias! 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 Oh mi Señor Digno Yo no soy de que entres en mi casa, Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará.